Hola, buenos días. Estamos en el segundo café de la mañana, hoy un poco más tarde de lo habitual. Siempre las circunstancias mandan y a veces los días son más complejos de lo que uno cree que son. Hoy recordemos es martes, ahora mismo hay Consejo de Ministros, veremos a ver si hay alguna decisión húmedosa o alguna decisión destacable. Pero en principio parece que es un Consejo de Ministros que no va a tener más recorrido que el típico Consejo. Sí que hay que destacar hoy que hay que estar muy pendiente del tema de la moción de censura de Ayuso. Como hemos dicho estos días, el tema está cada vez más complicado. Sí que es cierto de que la apuesta, digamos, en la ejecutiva del lunes del PP por apoyar a la presidenta Díaz Ayuso parece que ha, digamos, molestado a algunos varones del partido que no acaban de entender esa política, digamos, de enfrentamiento con el gobierno central. Y vamos a ver si esa apuesta, que en el fondo lo hemos dicho alguna vez, en el fondo aquí el matiz de fondo es que más de un varón considera que la presencia de Miguel Ángel Rodríguez, acostumbrado a las broncas, a los debates duros y agrios, no facilita ahora mismo una labor de entendimiento con el gobierno central. Las líneas opuestas, obviamente, entre las que incluso podríamos citarnos a nosotros, es algo así como señores, señores del PP, señores varones o como quieran llamarse, que estamos hablando del récord mundial de muertos, que estamos hablando de la caída más grande del PIB del mundo. No hay que hacer bronca, hay que ponerse mirando al cielo diciendo aleluya, qué suerte que tenemos un gobierno que quiere pactar. No sé, no parece tampoco una solución necesaria. Siempre hemos dicho aquí de que los excesos verbales, los ataques, las soflamas, etcétera, etcétera, en una situación de crisis no solo no son necesarias, sino que lo único que hacen es enervar a la gente y tampoco provocan ningún acontecimiento, digamos, positivo. Y hay que intentar siempre mantener la tranquilidad. Pero también hemos dicho que hay que ser firmes. Es decir, no podemos, por un lado, exigir que las cosas sean tranquilas, que hay que hacerlo, pero por el mismo lado, al mismo tiempo, estar callados y aceptar cualquier cosa. Es algo que hemos comentado más de una vez. Es decir, en las crisis hay que tomar decisiones y está claro que el Partido Popular no debe tomarlas muy bien porque las encuestas siguen no solo no levantándolo, sino bajándole más su recorrido. Y el liderazgo de Pablo Casado, que ya hemos comentado alguna vez, que parecían dudas, es obvio que no somos los únicos que empiezan a haber dudas en ese partido. Todo esto nos lleva a una situación que nunca debemos olvidar y que es de las que creemos que hoy sería importante reflexionar todos. Es decir, estamos en el siglo y lo hemos dicho más de una vez de la comunicación. Todo se verbaliza, todo se transmite de una manera más rápida y eficaz. Pero la comunicación, y esto es lo que nunca debemos olvidar, nunca debe separarse de la realidad. Porque cuando tú separas la realidad de la comunicación, dejas un agujero enorme que se llena habitualmente de desinformación. Vamos a hacerlo así claro. Y una de las cosas que hace bien el gobierno es comunicar cosas que no son reales. Y eso nos lleva a la paradoja, vamos a decirlo así, de que cuando comunicas cosas que no son reales, acabas encerrándote en un escenario donde es muy difícil de salir. Y nada más hay que ver que ya está montando Sánchez otro acto, con líderes del IBEX, supongo volverá Botín, volverá Palletes, volverá a esta gente que le encanta salir en la foto, con sindicatos. ¿Dónde están los sindicatos? Pues en los actos, obviamente. Y donde no han invitado, por lo previsto, por lo visto, ni a las comunidades autónomas ni tampoco a la oposición. O sea, un acto de propaganda, vamos a decirlo así. Volvemos. Un acto de propaganda quiere decir un acto donde la comunicación se separa de la realidad. Y ese agujero de la propaganda es lo que cada vez a algunos hace pensar que las cosas van mejor de lo que van. Y ahí es donde creemos que la gente debe empezar a pensar sobre la realidad. Uno se mira a los telediarios, se mira a los diarios, digamos, afectos al... Vamos a llamarle al régimen ya, a estas alturas, afectos al régimen, y dice, bueno, pues tampoco vamos tan mal. Viene el presidente, le aplauden todos, aleluya. Los ERTEs van perfectos, eso nos dicen. El turismo, oiga, pues mire, pues vamos a meterlos en ERTE, pero parece que va bien. Oiga, yo no sé la gente en qué mundo vive, pero a veces cuando te transmiten estas informaciones, hay gente que te la transmite a diario, y ves el desánimo de la gente y dices, oye, a lo mejor soy yo que veo mal las cosas. No, señores, la realidad en este país y la comunicación están muy distantes. Porque lo que es cierto es que la realidad es la que es, y la comunicación quieren que sea la que es. Y cuando hemos dicho, se separa mucho la comunicación de la realidad, llegamos a la propaganda. Y cuando en una crisis, y esto es un factor importante a reflexionar hoy, mientras se tomen el café, si en una crisis la realidad es superada por la comunicación, es que tenemos un problema. Y ese problema se llama simple y llanamente que hay gente que nos está mintiendo. Y obviamente es complicado explicar que un gobierno miente. Pero no es complicado ver que la realidad de las cosas son las que son. Y cuando estamos en una situación como esta, solo hay que remitirse a los datos, solo hay que remitirse al escenario donde estamos, solo hay que remitirse incluso a los medios de comunicación internacionales, a las agencias internacionales, que ven con preocupación España. Y uno se pregunta, si todo el mundo menos aquí ve con preocupación España, o una de dos, o el mundo va contra España, o realmente España va contra España. Y cuando hablamos de tantos millones de gente que sigue creyendo este gobierno, lo que nos queda claro, y lo hemos dicho alguna vez, que la salida de este gobierno no será fácil, pero sobre todo, y aquí viene la clave, no ha sido todavía por la incompetencia de la oposición y porque seamos sinceros, en este país el nivel de ignorancia es tan elevado que la gente es capaz de creerse cosas que parecen inauditas. Y en ese sentido hay que reconocer que la propaganda del gobierno, es decir, la distancia entre la comunicación que efectúan y la realidad de la calle es tan grande que mucha gente se mete dentro de ese espacio, digamos, para creer que las cosas van bien y cuando la gente quiere creer que las cosas van bien sabiendo que van mal, el problema no es que nos engañe el gobierno, el problema es que muchos españoles se están engañando a sí mismos simplemente por una cosa básica que se llama miedo y en una sociedad con miedo sinceramente estamos en un gran problema. Como siempre decimos, seguimos. Vamos a ver el video.